Bueno, estamos con las chicas menos Sele Así que aislen, Bane, Ile están, saldría Sele y ya estaríamos todos Y vamos a esperar que llegue, bueno, pero ya vamos a empezar porque si no Nos queda muy poco tiempo para que se nos corte enseguida Voy a compartir el Classroom, ¿están viendo el Classroom? Recuerden que, bueno, fecha de entrega hay muchísimo tiempo, es hasta el 21 de junio Pero bueno, la idea era un poco dar un repaso a lo que era la consigna Porque más que nada de lo que hemos visto era el apunte, ¿no? Hemos trabajado con el apunte de hipermediaciones, ¿se acuerdan? Bueno, creo que habíamos comentado ya algunas características muy generales De lo que era el tema de la narrativa, pero la voy a escuchar Así no hablo yo solo y aparte estoy complicado de garganta Sí, las escucho chicas, ¿qué les parece que pasa con el tema de las narrativas? ¿Es lo mismo que decir narrativa transmedial? La narrativa transmedial es una narrativa con características específicas Justamente que es lo que si trabajáramos narrativas transmedia Desarrollaríamos, pero por lo reducido del grupo ¿Se acuerdan que dijimos que no vamos a poder trabajar? Porque para hacer una narrativa transmedial se requieren muchas más personas Porque tiene muchísimos roles, porque tenemos justamente una narrativa transmedial Lo que tiene característico es que en un mismo universo narrativo Se abren muchísimas historias, no solamente una Sino muchas historias que están vinculadas en un mismo universo narrativo Y cada vez que una cambia la historia, cambia también el soporte O sea que si estamos, por ejemplo, empezamos a contar la historia de un personaje Mediante un video Tenemos que abrir una historia que esté vinculada con ese personaje Pero la vamos a hacer, por ejemplo, mediante Por ejemplo, un texto Por ejemplo, un stop motion Por ejemplo, no sé, una telenovela gráfica Digamos, una fotonovela Entonces, como que cada vez que cambiamos la historia Se abre una historia nueva Se abriría como una especie de brazo de lo que sería un mismo universo narrativo Lo importante es que siempre que sea un mismo universo narrativo Siempre que esté dentro del universo, se abren muchas ramas Cada rama es una historia nueva Que está vinculada, por ejemplo, vieron cómo son las precuelas, las secuelas ¿Sí? De las películas Y que cada vez que abre una de esas nuevas precuelas o secuelas Y aparece otra historia vinculada Abre un nuevo soporte, un nuevo medio, no es el mismo Si venimos trabajando con, por ejemplo, la narrativa A La narrativa B va a tener que cambiar el soporte Si sean esas dos condiciones, estaríamos con un remedio La narrativa transmedio La narrativa digital es como si fuera una parte más chiquita De esto que estoy comentando recién Lo que sería la narrativa transmedia Es mucho más sencillo porque Tiene que ver, digamos, por ejemplo Con una producción multimedia como la que les mostré en clase Tanto la de la compañera de ustedes Como la que la peque ¿Se acuerdan? Sí Entonces, ustedes, por ejemplo Aprovechando todo lo que tiene que ver con las imágenes Con el background Con lo que saben, con lo que conocen, con lo que han dibujado Con los lenguajes, con grabado, con pintura Con todo lo que han trabajado A esas imágenes analógicas Las traerían a escena En un ámbito, en un soporte Virtual, digital Entonces las podríamos animar Ponerles filtros Darles una secuencia animada Y a partir justamente de todos esos recursos Hacer hablar a esas imágenes Que ustedes tienen fijas De otras propuestas De otros trabajos O que hagan nuevas O que modifiquen O que reciclen O que resignifiquen Las trabajaríamos en una nueva Narrativa Una narrativa cortita De no más de dos minutos y medio Tres como mucho Pero que en esa narrativa Como les mostraba en el caso de Carolina Luque Pudiera contar una historia ¿Se acuerdan? También les mostré Un storytelling Que era mucho más extenso Pero para que vean justamente De qué se compone una narrativa Que elementos son narrativas La de la lotería española En esa de la lotería española Justamente había Un momento de introducción Una trama Donde se abren todos los nudos Todo lo que sería el desarrollo De la historia Donde interactúan los personajes Donde las cosas pasan Y un cierre o remate Esa es la estructura básica De cualquier narrativa Que haya No tiene que ser cronológica Como era esta Que jugaba un poco Con la cronología Vieron que las películas Por ejemplo Pueden empezar en un punto X Corriendo No sé En una persecución en la calle Y después la historia Puede ir para atrás Puede ir para adelante Puede tener flashbacks Puede tener ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Sí O sea No hay que respetar Una línea cronológica pura Si hay que jugar Con los tiempos En las historias Y los tiempos de las historias El tiempo del relato No es el tiempo real ¿Por qué lo digo? Porque por ejemplo Algo que pasa En la cabeza real De una persona En cinco segundos En una historia Se puede desarrollar En media hora En el tiempo del relato Por ejemplo Porque es como que Ahondamos en toda la profundidad De lo que podría pasar A partir de esa idea Que tiene en la cabeza Una persona Y a la inversa ¿Sí? Lo que podría hacer Un montón de tiempo Se reduce Con lo que llamamos Esta cuestión Del Ahí se me fue Del elipsis Por ejemplo Si yo voy a mostrar Que una persona Va a salir de su casa Va a subir Va a ir en el auto Y va a ir al trabajo No voy a mostrar El paso a paso detallado De esa secuencia Sino es que voy a tomar Momentos significativos Que al ponerlos en una secuencia Reconstruirlos Y sé que esa persona Se vio de la casa Se subió al auto Y se fue al trabajo No tengo que No tengo que mostrar Todo en tiempo real ¿Entiende? Sí Sí se entiende Son aspectos Como básicos De la narrativa Aspectos que ustedes Van a hacer jugar En su historia Y yo lo que les decía Es que la narrativa Lo que tenía interesante Era que ustedes Tuvieron la capacidad De experimentar Tuvieron la capacidad De explorar Tuvieron la capacidad Digamos De jugar con lo artístico Ustedes están Profesoros de artes Juegan con la imagen Juegan con la resignificación Juegan con la producción De sentido Juegan con los pliegues Entonces Que el enemigo Número uno De todo esto Era la obviedad ¿Se acuerdan? Ser obvio Ser predecible Caer en los lugares Comunes Querer hacer historias Con maralejas Del tipo No te drogues Con la cuestión De la bulimia Ese tipo de cosas La descartábamos De plano Porque ya primero Que están Super trilladas Recontra conocidas Ya hechas Ya aburren Y no cuentan nada No cuentan nada Simplemente suman A miles de Proyectos anteriores Que no dicen nada A esta altura Ya están desgastados Están trillados Entonces la idea Era jugar Con una problemática Interesante Que ustedes Encontraran Que quisieran contar Que está buenísimo Que tenga un trasfondo Si se quiere social Algo que quieran denunciar Algo que tiene que ver O con lo social O con lo psicológico O con las conductas Con lo que sea Pero que no No tuviera Esa característica De querer dejar Moraleja O sea Lo que cuenta la historia Como en el caso Por ejemplo Del que le mostré De su compañía Carina Luque Jugaba con esos sentidos Como el amor En una metáfora De la parada del micro ¿Se entiende? La capacidad Digamos De sintetizar Dos elementos distintos Pero que tienen Esto en común Lo impredecible ¿No? De si estás en la parada Correcto o no Y si el micro Te va a parar o no Y jugar con esa metáfora Como si fuera Lo que pasa En una historia amorosa ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí Es una Ustedes Hay dos mil millones De posibilidades Y ustedes van a elegir La que mejor La que mejor encuentra La que le cierre No tiene que copiar nada Digamos De ninguna historia Tiene que proponer Una historia única Pero lo interesante Pero lo interesante De todo esto Era que ustedes Pudieran Contar en esos Dos o tres minutos A partir de los recursos Que ya tienen Pero digitalizados Para eso Yo obviamente Les voy a brindar Herramientas Para que ustedes Puedan contar Digamos Cosas que tienen Igual Ya en los celulares Por ejemplo Ustedes tienen Un montón de herramientas Nativas de los celulares O que las descargan Del story Que Perdón Del store Que ya digamos Les dan filtros Para recortar ¿Sí? Para cambiar de color Para generar contrastes ¿Sí? Bueno Con esas herramientas Con la posibilidad Digamos De jugar con la imagen Con la posibilidad De secuenciar Saben ustedes Que por ejemplo 24 frames Que son los 24 cortes Una imagen por segundo Ya eso Si las ponemos Una de la otra Nos da una imagen Como en movimiento El stop motion Por ejemplo Aunque tenga 6, 7 frames Por segundo Ya nos da la sensación De un movimiento Pero mucho más Como Entrecortado ¿No? Que justamente Es como que le da Esa estética Al stop motion ¿Conocen el stop motion? Sí 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 Profe Yo voy a hacer eso Sí Pude resolver Me di cuenta Perdón Sí ¿Cómo está? ¿Cómo va? Encontré una auricular Ahí está Buenísimo Era eso Era eso nomás Profe Yo hablé con Vane Le dije que Yo iba a preferir Hacerlo sola Con Vane Con Y con Y con mi otra compañera Y lo que voy a hacer Es stop Eso Stop motion Sí 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 Justamente El nombre Casi como que lo dicen El motion Del movimiento El motion Tiene que ver el movimiento Está como entre Por eso el stop Está como entrecortado ¿Viste? Que tiene como Como una especie de animación Más Menos fluida Que lo que sería Como la sensación de lo real Que es el movimiento Que copia el movimiento Yo he hecho eso ya Digamos De ir sacando fotos E ir moviendo personajes Y eso Exactamente Por eso voy a hacer Eso Pero todavía estoy como Trabajando Viendo qué quiero hacer Con respecto a la historia O qué quiero contar Qué es lo que El primer paso Es encontrar la historia Sí Exactamente El primer paso Es encontrar la historia Y acuérdense Están en eso Todas deben estar En la misma Acuérdense Una cosa que recontra Básica Ustedes primero Tienen que poder contar La historia En cinco líneas Claro Porque la tienen que hacer Lo más despojada Lo más al desnudo Lo más al hueso Sin ningún complemento Sin ningún componente Sin ningún vestido La historia en acciones Tal personaje Hizo esto Hizo esto Pasó esto Le pasó esto Otro Se cruzó con este otro Y terminó así En esas cinco líneas Ustedes tienen que encontrar Lo que sería El hueso de la historia El núcleo de la historia Después sobre ese núcleo Van a empezar justamente A darle profundidad Pliegues Tramas Situaciones Cómo las quieren contar Así Asá Pero siempre traten Digamos De que la historia Les permita esto De la experimentación De no quedarse De no quedarse Con lo obvio Porque además Vieron que no se trata Por ejemplo De una historia Como la que vimos De la literatura española ¿Se acuerdan El storytelling que vimos? Es como más convencional Que tiene que ver Digamos Con el video Con la historia Digamos Contar en un video En cambio El que vimos De la peque Jugaba con todo esto Distinto El componente biográfico La denuncia social La perspectiva De género A mí me gustaría Hacer algo Con respecto a esto A ese video Que me gustó muchísimo Ese video Está bárbaro Es una superproducción Ustedes Ni locos Les pido Que hagan Algo semejante Pero sí que Por eso También lo referé Y más con el video De Carolina Luque Porque era algo Que está dentro De las posibilidades De ustedes Pero que está Muy bien hecho Vieron que ella Por ejemplo Sumó Imágenes Que fueron a ser Capturas Muchas imágenes De grabado Las puso Tipo en secuencias Que parecían Una imagen fija A veces parecían Una viñeta Tipo historieta A veces Después estaba El tema del sumo El movimiento Tenía Los efectos sonoros Tenía la musiquita De fondo Y después terminaba Con un elemento Un videito Y hacía un sonso En una caja Estaba filmada Pero era una caja O sea Era un objeto filmado Y lo hacía componer Dentro de esa historia Bueno Esa posibilidad Esa cuestión De jugar con las metáforas Con los pies Con las aristas Siempre traten de ver Que no estamos Ante por ejemplo Algo a nivel de superficie No Tenemos que ver Profundidades ¿Cómo conectan Sensibilidades En profundidad? No quedarse No quedarse Con los lugares comunes De la superficie ¿Sí? O sea Para que Lo ponga una analogía Ustedes tienen El mar No se pueden quedar En la partecita De la espumita De la ola Hay que meterse En la profundidad Hay que tratar De encontrar los elementos Que están por abajo Y que hace un organismo Vivo del mar ¿Sí? Con los peces Con la cuestión de la fábula Con todo lo que hay ¿Sí? Con el coral Tienen que conectar Siempre que contamos La historia En modo plano Y no tiene profundidad Es como si estuvieran En el 2D En la bidimensión Y nunca pasaran a la trídea ¿No? La historia no tiene volumen La historia no tiene profundidad La historia no tiene plie La historia no contacta No conecta por dentro Se da solamente En el plano de la superficie Bueno, eso es lo que Tienen que evitar Traten de contar historia Y por eso Es muy interesante Y sobre todo Para ustedes Que están en la cuestión Artística Que ustedes puedan contar Con los recursos De la expresividad Artística Con el lenguaje artístico Entonces está bueno Que combinen Justamente Técnicas Estilos Retóricas distintas Esto de, por ejemplo Cruzar fotografía Con grabada Para a la vez Intervenir la imagen A la vez del Sí Ella Te vi CL Como que estabas adentro Hay una CL Que está adentro A ver Tenemos Ahora tenemos Dos CL Perdón No estoy muy mal De grande todavía Y en carpeta Les contaba Ustedes van a tener que Combinar Ahí está Celeste Sí Que ya le hemos repetido Un poco lo de la clase De no contar la historia En modo plano De no ser previsible No ser obvio Y de que aprovechen Todo lo que tiene que ver Con el cadáver Que ustedes tienen De expresividad artística Con sus producciones Que ya hicieron Con lo que son Sus dibujos Sus grabados Sus modelados Sus bocetos Y que hagan Hagan Pongan en diálogo Todas esas combinaciones Digamos De estilos De técnicas Siempre de modo experimental Siempre tratando de correrse De lo obvio Sí Jugar con la plasticidad Del lenguaje Que el lenguaje visual Tiene esa plasticidad Increíble Para expresar Montones de cosas Distintas Y producir ideas Y que la historia Nunca Fuera por el lado De ese De querer dejar Una moraleja Eso es lo que Tienen que evitar A toda costa No queremos moraleja No queremos Historias con moñito Cerrado Podemos dejar Finales abiertos Podemos dejar Cuestiones que jueguen Con la amigüedad Cuestiones que jueguen Con los contrasentidos Porque se trata de eso Lo mismo que ustedes hacen Con obra de arte Cuando quieren hacer arte No hacen siempre Mimesis Digamos Copia Realismo puro Tratan de jugar Con los sentidos Acá lo mismo Solo que En una narrativa digital Entonces Ilya por ejemplo Iba a trabajar con Con Stop Motion Ustedes tienen Cualquier posibilidad Siempre que sea Algo animado Pueden Dividir pantalla Poner en diálogo Como situaciones Que en principio Parecían incompatibles Jugar con viñetas Del tipo Por ejemplo De la historieta Hacer entrar objetos En la superficie De la imagen Superponer Jugar con las técnicas Del tipo collage O lo que es el remix El tema de la mezcla La combinación Trabajar con los filtros O sea Todo el arsenal Que ustedes tengan En términos de recursos De herramienta De técnica expresiva Para contar cosas Y les decía Tienen que recurrir primero A una pequeña Al núcleo de sentido De la historia Unas cinco líneas Despojadas de todo En estado puro Solamente Actores y acciones Que cuenten La historia En cinco líneas ¿Sí? Pepito ¿Puede escribirla? ¿Cómo? Escribir Unas cinco líneas Por ejemplo En acciones Pero acordate El tema De las acciones No ponerme Qué sé yo Pero que era El hijo De que estaba En y entonces Pensaba Y toda esa cosa Que tiene que ver Con la subordinada Y que hace ruido Y que hace ruido En la historia Despojarnos Vayan a lo puntual Actores y acciones Que cuentan la historia En la estructura clásica Narrativa Un inicio Un desarrollo Un desenlace El inicio Acuérdense siempre Presenta las acciones Presenta el estado De situación El desarrollo Es todo el intercambio De los personajes En la trama Todos los acontecimientos Que suceden La secuencia De situaciones Que ocurren Y al remate Es cómo se define La historia Que no tiene por qué Siempre ser un caso Cerrado Ya les digo Puede quedar Finales abiertos Ambiguos Ustedes verán Está bueno Que se quede Bueno Se me está dando El tiempo En diez minutos Está bueno Que Exploren Las posibilidades Estéticas Pero también Digamos Que quieren contar Sin Ya les decía Sin dejar Ninguna moraleja Sino Tratar Digamos Como traer Problemáticas Estados Situaciones Anímicos Cuestiones emocionales Cosas que surgen Cuestiones que Encuentran Que están mal En la sociedad Lo que quieran Sin ser obvios De la misma manera Que hacen Cuando pintan cuadros O hacen una escultura O hacen un grabado No son obvios No tienen que ser Descriptivos Expositivos Tienen que ser expresivos Tienen que contar Con expresión Con sentido estético Lo mismo Tendrían que hacer Con la narrativa Y Como consejo Usen Todo el material Que tengan disponible De sus producciones previas De sus trabajos previos Son los que Los tienen que resignificar Los tienen que combinar Nuevamente Los tienen que mezclar Les tienen que dar Un sentido Los pueden complementar Les pueden sumar Les pueden agregar Les pueden sustraer ¿Se dan cuenta? Sí Eso sería La cocina de trabajo Hay un montón de tiempo Hay un montón de posibilidades De que ustedes vayan A buscar Recuperar sus trabajos previos Hay un montón de De posibilidades De que Por ejemplo Si hacen la historia De cinco líneas Y no les cierra Háganla de vuelta O la reescriben O la reeditan Pero no se queden Con cosas que después Saben que les van a traer Un problema más adelante Y dicen Bueno, pateo para adelante Pero Castino Tiro para adelante El problema Bueno, adelante El problema es peor Es más grande Así que solucionenlo En las cinco líneas Si no les cierra La de las cinco líneas Háganla de vuelta Hasta que sea algo Que ustedes sientan Que se va a poder desarrollar Y se va a poder proyectar Para arriba Cuando se ponga Más grueso el asunto ¿Se entiende? Sí ¿Preguntas? Bien, buenísimo A mí me haría falta Un listado de aplicaciones O de programas Posibles para Para trabajar Perfecto Primero y principal Todo lo que puedan Vieron que por ejemplo Mucho lo van a hacer A partir del celular ¿Sí? Vieron que el celular De por sí ya tiene Digamos Por el formato que tiene El soporte Es vertical Sí Por ejemplo Como consejo Si ustedes tienen Dos registros En vertical En un editor de video Que tiene Un encuadre Apaisado ¿Sí? Fíjense que pueden estar Haciendo jugar Dos entradas verticales En el mismo Imagen apaisadas Por ejemplo ¿No? Después tengan El tema Por ejemplo Yo después Les voy a pasar Un montón ¿Editores de video? ¿Cuáles serían Los mejores? Yo trabajo Con el Filmora Pero como ocurre Con todo esto Después les voy a pasar Los que son Del tipo Inlay Y demás Que son online ¿Por qué? Porque el Filmora Hay que bajarlo Hay que Crackearlo Porque no Está disponible No es gratuito Y Y no siempre Digamos Si te mandas Una macanita Ya la aplicación Te lo toma Y te lo Después cuando lo querés Por ahí te lo baja Pero como Como demostración Y cuando lo querés Bajar a video Te mete Un scratch increíble Con una Sombra ahí Una marca de agua Espantosa Que termina Todo a propósito Porque quiere que lo pagues Entonces Yo les voy a Les voy a dar Cuando ya estén Para trabajar Con el video Vamos a ver Si puedo Voy a ir Con el Con el instalador A sus máquinas Tratar digamos De que Si lo pueda Resolver ahí A sus máquinas Para que le esté instalado Pero si no hay Otro montón de opciones Que son online Que son de menor calidad Que no tienen Las mejores transiciones Y todo Pero bueno Justamente Vamos a ir Alternando Esto es muy experimental Es muy casero Acá no estamos trabajando Con programas de edición Como por ejemplo Todo el paquete de Adobe Con el Premiere Ni con el Resolve Digamos que son Programas espectaculares Pero que Primero que son Muy difíciles de manejar Y además que En muchos casos Son pagos Entonces Vamos a tratar Digamos De trabajar Con Con los online Los que están Ya subidos en la red Y que te permiten hacer cosas Pero bueno Social online también Tienen Porque justamente Lo que hacen Es brindar un demo Y después Te quieren meterla Para que lo pagues Te meten una marca de agua Así que Hay que Explorar también Las aplicaciones Y después tenemos Un montón de recursos El otro día Les mostraba yo El Photomosh Que es para Para hacer glitch Para ponerle ruido A la imagen Y después Tenemos todo lo que Si queremos hacer Como movimientos Y demás Algo que va a estar Muy bien Que resuelvan Es la captura de pantalla Que tiene el sistema Window Y si no Vamos a bajar Otras aplicaciones Que hacen captura de pantalla Cuando digo captura de pantalla No es la típica De la imagen Que también le sirve La de Hacer el print En la pantalla Vieron que tienen Un botoncito allá arriba En la computadora Que dice algo así como Print PNT Pet size O pet size Que está Hacia la parte superior derecha Donde está por ejemplo Donde está el signo de interrogación El signo de exclamación Allá arriba Sí, yo ahí lo encontré Sí Esa es captura de pantalla Ustedes capturan la pantalla Que se está mostrando En la computadora En este momento Por ejemplo Podrían hacer en este momento Una prueba Y hacer una captura De pantalla Esa foto Que le saca la pantalla Van a un simple A un paint Que es el Que tiene por defecto Cualquier sistema window Lo pegan Y lo guardan Como PNG Ya les queda Una imagen PNG Que son las que se utilizan Para estos casos Por la resolución ¿No? Después tienen para hacer Una pregunta Profe Sí Yo en el caso mío En mi celular Tengo Google Fotos Y tiene la función De animación ¿Sirve? Claro Es lo que le decía Porque he hecho yo Una animación Para probar Una vuelta Filmándolo A mi marido Tomando mate Y es espectacular Como te queda la transición Claro Pueden hacer Animaciones Con el celular Pueden hacer Captura de pantalla Con la computadora Pueden capturar video Con la que se está mostrando En la pantalla Pueden capturarlo Por ejemplo Les tiro a sitio Como tips Ustedes Ustedes tienen zoom ¿No? Sí Ustedes se pueden filmar Haciendo algo en zoom O hacer que se filme La pantalla con algo Y ese video Que les queda generado ¿Sí? Después Se puede trabajar Con los filtros Que tienen los programas De edición Y ahí jugar Con esa imagen ¿Se entiende? Pero esto lo vamos a ver Más en detalle Cuando estemos Ahí en el espacio Para que Yo un día voy a ir Con aplicaciones Con herramientas Con el programa Así lo podemos instalar Y vamos a tener Dos clases Por lo menos Que sea puro El trabajo Con herramientas ¿Sí? Claro Después les voy a dar En mi casa Me armé Una especie de historieta Con personajes Así Ambiguos Así que la clase Que viene Por ahí te los muestro Y vemos Que podemos hacer Con eso Bien Bien Ahora pensá Pensá la historia Si O sea Me va a hacer En el video De la nena Y Lo que vimos De Exacto Perfecto Bueno Bárbaro Bárbaro Pero Hablando de un tema Otro tema Sí No va a hacer Una No va a hacer Contemporada Por ahí Pero le vas a dar Vuelta por el lado De las proyectivas De género No sé todavía Bueno Bueno Por eso digo que Todavía me Me queda en causar La historia Porque no sé Qué contar con eso Claro Piensa Piensa en la historia Primero Y después vean Si los recursos Que tienen Se adaptan Y si Y si se adaptan Pero no del todo Los resignifican Los redibujan Los reeditan Los mezclan Queda muy bien Por ejemplo A mí me falta Encontrarle un Sentido Así En la historia Sí, claro Hay historietas que Sí Después voy a ver Si encuentro Sus compañeras Del año pasado Así les paso Todas las posibilidades Digamos Que resolvieron Hay de todo Hay más Más de tipo Naif Hay más de tipo Más obvias Hay más interesantes Hay más Bueno Pero todas Le buscaron la vuelta Para hacer algo Con eso La cuestión Otra cosa Que resulta También muy interesante Es El juego Con la textura Ustedes tienen La posibilidad Digamos De Fotografiar Ya sea con el celular Ya sea con el celular Ya sea Otros métodos Digamos Por ejemplo Cargar a la compu Y después meterlas En un video En un programa de edición Textura Textura Materiales Materiales que tengan Tinta textura Y que después Los pueden Redibujar Trabajar contornos Trabajar líneas ¿Se entiende? Sí Porque las posibilidades De mezclar Los que son La textura Por ejemplo De una fotografía Con el trazo De línea Con la línea Por ejemplo Como hacían Claro Claro Sí El juego de siluetas Pero por ejemplo A una silueta Una partecita linda Se nos fue ahí Qué pena Bueno No importa Pregunta chicas ¿Qué Que queda como duda? ¿Qué sugerencias? ¿Qué cosas que le parece Que podrían estar ahí? Por mí Crearía que nada Me faltaría Orientar la historia Nada más Y después Puedes Aprender a usar Los programas Necesarios Yo también Como que no Es más que nada Terminar de plantear La historia Después ya siento que Estarían en condiciones De arrancar Y ya saben Por dónde ir Y están orientadas Sí Que después seguramente En el proceso Van a ir surgiendo Un montón de De preguntas Pero siento que Hasta que no tenga bien Eso definido Que yo Me ponga A escribirlo Así En cinco renglones Como para decir Bueno Exactamente Sí, sí Montones de cosas Van a surgir Justamente cuando Estén Con las manos En la masa Después Bueno Les recomiendo Que por ahí Que lean El Donde está la consigna Porque tienen Un montón de Reflexiones De tips Acá por ejemplo Hay ocho pasos Cuando van a la imagen Recuerden que es un documento Interactivo Y hay una especie De ocho pasos Para poder contar Una historia Que son tips No es una receta Pero Les ordena En principio Como una primera parte Como una primera idea A ver si encuentro Estaba trabajando Por otro lado Dejo de compartir Un segundo No es muy cómodo Para compartir El cosa Bueno Esto es para Para otro Trabajo Pero Justo Hay una parte Que creo que Les van a ir También bien Ustedes Estos Que son Los famosos Storyboard ¿Se acuerdan? Verán así Si escuchan El sonido Un Pre-proyecto De cómo Se veía También Nos digo Mucho No importa Después Si quieren Se los paso Y damos el video Lo voy a subir Pero por ejemplo El storyboard Es fantástico Para cuando ustedes Terminaron De hacer Las cinco líneas Se arma Un storyboard Que esté Bien Bien Pueden ser Que sean 10-12 viñetas Nada más Pero que en esas 10-12 viñetas Estén contemplados Todos los momentos Importantes De quiebre De la historia Sería como una especie De resumen Gráfico Visual Dibujado De lo que sería Esa historia O sea Traducen Las cinco líneas Que después Por ejemplo Las pueden llevar A 20 líneas No les voy a pedir Ni un Porque después Tenemos que hacer El guión El guión Que se llama El guión literario El guión técnico No les voy a pedir Todo eso Porque se hace Más rollo Simplemente Ustedes Vayan agrandando La historia Vayan Y armense Un storyboard Que son esbozos No tienen que hacer No son dibujos perfectos Son esbozos Son los esquemas Son los bocetos Para que cuentan Que muestran Los momentos Importantes De la historia Lo que ustedes creen Que son los hitos Vieron que hay Momentos en la historia Que son como Más de transición Más de relleno Más de Y hay otros Que son como Los momentos de quiebre Los puntos de quiebre De la historia Cuando abre la puerta Y aparece el asesino Cuando tiene que salir Corriendo Cuando termina de matar Que se yo La secuencia que sea ¿Se entiende? Los momentos Que son Bien relevantes En la historia Los pueden trabajar Con el storyboard Que ya les organice Visualmente Lo que quieren hacer Eso es como Ustedes pueden traducir Las cinco líneas En un storyboard Ya eso es un golazo Porque ya les facilita Y les resuelve Un montón de cosas Que después van a tener Que volcar a la imagen A la narrativa Ya les da un montón De información De pistas necesarias Y bien interesantes De lo que después Va a pasar en la historia Cuando la tienen que llevar Traducir Al trabajo De la narrativa Con todos los recursos Con todos los elementos Con todos los filtros ¿Me entiende? Bien Bueno ¿Alguna duda más? No, yo no Por mí no No, yo por ahora Sí Vale Yo por ahora En dudas no las tengo Porque todavía no Pensé qué temática Que voy a abordar Ni de qué manera Ni nada Así que Bien Bien, bien A ver Para terminar Un ratito cada una ¿Qué cosas Les parecen Al margen de la historia Que quieran armar O no? Pero que sean como Como cosas que han pensado A raíz de todo esto Que hablamos Que Les van a ser valiosas A la hora de hacer la propuesta Sugerencias Tips Cosas que pensaron Ah, yo iría por acá Yo combinaría con esto Yo jugaría con este tipo De transición De imagen De secuencia De organización Digamos Del espacio Del encuadre Ángulo Lo que quieran Yo lo del Stop Stop motion Y después Me gustaría hacerlo Como Que es algo Que ya he hecho También Que bueno Yo por ejemplo Hago Hago dibujos Y hago collage Digital a veces Entonces Creo que voy a ir Como por esa línea Con esa estética Perfecto Ya tengo algo Pensado ahí Digamos Y Después con respecto A la temática No estoy segura Pero seguramente Capaz que parta De alguna temática Que tenga que ver Con Con género Con diversidad Seguramente Pero todavía No estoy bien Ahí por ejemplo Si ya Si ya Ailén Y ya Ile Van a ir por el lado De la perspectiva De género Bueno Van y Sele Piensen digamos Buscar por otro lado Por otras problemáticas Así no todas Terminan como Hablando de lo mismo No, no porque Vayan a hablar de lo mismo Sí de la temática La problemática general ¿No? De la perspectiva Yo por ahí Tenía pensado Hacer una combinación Entre algo psicológico Y algo emocional Porque viste Que por lo general Van por la mano Los dos temas Sí Entonces capaz Que vaya por ese lado Bien Está bueno Está bueno También hacer algo Referido a la salud mental O la otra opción Era hacer algo Vinculado Al efecto mariposa Así que Iba como Me gusta Me gusta Saben Todas saben El tema del efecto mariposa Sí ¿Cómo es exactamente? A ver Se lee Aprope Te maté Te maté No me acuerdo No me acuerdo Bien Como decía la frase Pero es que El revolotear De un ala Acá Puede hacer Un tsunami Del otro lado Ah Claro Hay una película Muy Cada una Cada una De las pequeñas Adocciones Por más que parezcan Muy pequeñas Pueden desenvolver En algo En otra cosa Muy grande Significativa Va a eso Digamos Bueno Viste que es una Metáfora No hay que tomar Literal Pero justamente ¿Qué quiere decir? Que pequeños Incidentes Que en determinado Momento Pueden encadenar Una serie de Acontecimientos Que terminen En algo De cambios Estructurales De transformaciones Sociales Entonces bueno Eso de jugar Acuérdense que estamos Siempre con la cuestión De la ficción Ustedes Ustedes traen Una problemática Sensible Interesante Atractiva Con impacto social Con alcance Con lo que sea Pero recuerden Que es ficción No es un documental No tiene las pretensiones Ni un documental Si bien deja contenido Deja como algo Deja reflexiones Deja cosas Lo que más juega Es con el mundo De las sensibilidades No tienen que Ir a la cuestión Argumental O exponer un tema No es por ahí Es ficcional Pero si esto De que siempre deja algo Como aquí hay un trasfondo De que está contando algo Y el tema Del vuelo de la mariposa Está muy bueno Justamente para ver Como algo Que puede parecer Intrascendente Desencadena Cosas mucho más interesantes Entonces jugando Con lo ficcional Para Capaz que ya la vieron Los Simpsons Alguna vez Cuando hace la parodia De eso Que Homero viaja A la época De De Los Dinosaurios Y mata un bicho Y bueno Y ese bicho Que mató En el pasado Bueno Hace que cambien Todo el futuro De la humanidad ¿No? Es el efecto mariposa Entonces Pueden jugar Digamos Con las posibilidades Expresivas Puede haber No sé Humor negro Puede haber parodia Puede haber ironía ¿Sí? Pero siempre tiene que haber Expresividad Tengan en cuenta Tengan en cuenta Que después Esto cuando ustedes Lo vayan a trabajar Con pibas y pibes Secundario Y primario También El componente Narrativo Es cada vez más necesario Sí ¿Sí? Porque los pibes Viven En los videitos En los juegos Que juegan En todo Hay componente Narrativo El componente Descriptivo Argumental Expositivo Es Contra Importante Para comprender Pero si vos No combinás A los pibes No les das Como una parte De los dos Y no les sabés combinar El expositivo Descriptivo Argumental Solo no entra Porque se ve como Monótono Aburrido Un bajón Un garrón ¿Entiendes? Entonces En casi todo Lo que hagan De acá a futuro El componente Narrativo Siempre va a tener que estar Para que la clase Sea más atractiva Para que sea convocante Para que llegue Para que tenga impacto Entonces Fíjense que No es algo Que van a hacer acá Para este espacio Y se olvidan Es algo que van a tener Que incorporar Para el resto De su carrera Y su Desarrollo Profesional Y su trabajo Y su trayectoria Lo que sea Si nosotros Trabajamos por ejemplo Gamificación También hay Componente narrativo ¿Entiende? Eso no quita Que no haya El componente Argumental Como el Reflexivo El componente Positivo Sí Pero si no hay Como capas Que jueguen A contar cosas O poner las ideas En el marco De historias Que se van contando Es más aburrido Más pesado Entonces Está bueno Que siempre Tenga ese componente Narrativo Para Generar cosas En sus consignas En sus materiales Didácticos Siempre Componente narrativo Bien Bueno ¿Alguien más Que quiera comentar Algo de eso? ¿No? No Yo ponerle Una profe Yo tampoco Yo tengo más Que ponerme A trabajar Ahora Perfecto Bueno Que anden Los materiales Para ver Los materiales Que les haya subido Y lean El documento Ahora voy a subir Un par de videitos Para el storyboard Si les sirve Pero Lean La consigna Está todo el desarrollo De la consigna Dale Buenísimo Bueno Entonces Si les parece Tengo hasta acá Ya estamos ¿No? Bueno Nos vemos el miércoles Seguramente presencial Hasta luego Hasta luego Nos vemos Adiós Chau chau Naja Naja Más Dệc Nos vemos Plockan No Más Gracias.